resultados. Ojalá, ojalá. Bueno, después volveremos con las precisiones. Lo cierto es que ahora nos llama la urgencia de esta movilización que están haciendo los docentes, los padres de la escuela de Adriadier López, que no tiene gas. Es otra escuela más con problemas que tiene que ver con esta cuestión que hace que sea más habitable una escuela en un invierno tan crudo como este. Está trabajando ahí Pedro. Pedro, te vemos porque además el problema es para la cocina, o sea, para los chicos que comen, que toman su merienda, su desayuno. Ya lo dice el cartel, con hambre no se puede aprender, no se puede aprender. Pedro. Sí, Ronalia, efectivamente, estamos aquí en la zona sur, es la escuela 1279. Se está desarrollando en este momento un abrazo solidario. Están diferentes actores de lo que es la vida diaria de este establecimiento educativo, pero también de escuelas de la zona. Vamos a aclarar por qué esto. Porque básicamente aquí se encuentra una cocina, una cocina que abastece aproximadamente a siete escuelas. De aquí sale la comida, para ser bien gráfico. Pero claro, hace diez días que están sin el suministro de gas, se ha realizado un corte por prevención, pero mientras tanto están ellos. ¿Cuál es la situación que están pasando aquí? Mira, por el momento los chicos están comiendo sándwiches y queso, estamos haciendo una fría. Y vos imagínate que por el tiempo como está, no es alimento para los chicos. Nosotros estamos pidiendo que esto se solucione lo más rápido. Se hizo el trámite, la parte democrática ya está hecha. Ahora falta que vengan a realizar los correspondientes arreglos, las inspecciones que corresponden. Aquí se da de comer aproximadamente 500 chicos. 500 chicos que comen en la escuela y esta escuela depende, otra escuela, alrededor de mil raciones salen por día. Alrededor de mil raciones, que estamos de la periferia de acá de la zona sur. ¿Como papá? Sí, mira, como papá, no solo como papá, soy asistente escolar de la escuela y soy vicepresidente de la cooperadora de la escuela. Me parece muy bien el corte, ¿no es cierto? Porque es una prevención para que no suceda cosas como sucedieron en Buenos Aires, que tuvimos que lamentar pérdidas de vidas. Sino que el problema está en que los chicos, muchos de los chicos que asisten al colegio, es el único sustento importante que reciben durante el día como comida. Imagínate que al mediodía y no tener una comida sustentable en la noche, el chico no puede aprender, no puede estudiar, no puede relacionarse. Entonces me parece muy importante que, bien, tengan en consideración tanto a esta escuela como a las escuelas que dependen de la misma para poder solucionar esto lo antes posible. Con respecto al frío de estos últimos días, ¿cómo hacen para calentar las aulas? Mirá, acá no se está calentando nada y, bueno, se está complicando también el tema de la merienda porque no hay tampoco para calentar, está todo en condiciones muy precarias. Hay muy buena voluntad de las docentes que colaboran para servir la merienda y demás. O sea, esto se hace todo a pulmón. Yo trabajo también en la escuela 154, que es más lejos de acá. Y la 154 está muchísimo más afectada que esta porque es una escuela donde los chicos directamente, si no comen de acá, no comen nada en todo el día. O sea, es importantísimo que esto se solucione a la brevedad. Paula, consultarte también. ¿Van a marchar mañana, se va a dar una jornada por todas las escuelas, hacia el Ministerio de Educación? Exactamente. Mañana, a las 10 de la mañana, hacemos desobligación, nos concentramos en el Ministerio de Educación, desde los sindicatos, desde ANSAFE, desde ATE, todos los compañeros docentes, asistentes escolares, comunidad educativa que nos quiera acompañar para presentar las problemáticas puntuales de algunas escuelas y un relevamiento de 107 escuelas donde aparecen irregularidades que tienen que ver con las instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, ausencia de salida de emergencia, todas cuestiones que hacen a las pautas de seguridad que tiene que tener todo establecimiento escolar. Así que mañana estamos convocando a todos, 10 de la mañana, para las 11 están en el Ministerio, presentando todos estos reclamos. Hasta así las palabras de diferentes actores de los que son la comunidad educativa. Si vamos a aclarar algo, todo esto se originó, recuerdan, ya hace casi 15 días, cuando hubo una explosión en la escuela de Moreno, provincia de Buenos Aires, allí lamentablemente falleció una vice directora, un personal no docente también que estaba allí. Bueno, por eso se movilizaron. Aclarar también que no es la misma situación en provincia de Buenos Aires que en provincia de Santa Fe. Acá, afortunadamente, cuando se discuten paritarias, no solo se discute el salario, sino también las condiciones. Hay un protocolo también elaborado. Pero déjame también aclarar una cosa, Ciro Ana. Estuvimos en comunicación con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Nos manifiestan que aquí en la escuela estuvieron con el gasista, como bien lo decían ellos, que para mañana tendrían conectado el gas envasado aquí, en la cocina, y después se va a trabajar para solicitar principalmente la habilitación en el litoral gas. Entienden que aproximadamente en una semana, en diez días, podría estar habilitado el servicio, principalmente ahí en la cocina, donde tienen que tener el gas natural y luego trabajar en el resto de la escuela. Obviamente esto se hace por prevención, el corte, como se hizo hace unos diez días. Bueno, aquí está la comunidad educativa, manifestándose, y lo que bien decía Paula, mañana también, en el Ministerio de Educación, en general, en general por el estado de las escuelas. Bien, Pedro, uno está de acuerdo que cuando hay algún riesgo de pérdida, obviamente que es lo más importante, que se corte el servicio rapidísimo. Uno está absolutamente de acuerdo en que la gente de litoral gas y que la provincia trabajen tan rápido. Ahora, de la misma la mañana.